Muy buenas tardes, mi nombre es Wilmar Cristancho, soy estudiante de la carrera de Administración Ambiental y de Recursos Naturales, pertenezco al COO Medellín. El día de hoy les expondré el proyecto Organic Shop. Consiste en una plataforma online en la cual algunos productores podrán ofertar productos como frutas, verduras y algunos otros consumibles, los cuales estarán disponibles en tiempo real y contarán con información de primera mano sobre su origen. También los productores podrán contar con el estado actual de la disponibilidad de los inventarios de cada uno de los productos. También existirán cupones de descuento y ofertas sobre los productos. Los clientes podrán interactuar con cada uno de los productos y a su vez tendrán la opción de un carrito de compras en el cual podrán seleccionar los productos de su mayor interés en diferentes cantidades y se les generará una orden de compra con la cual podrán hacer el pago directamente en línea. Inicialmente se plantea un servicio de domicilios para la ciudad de Medellín, los cuales estarán incluidos dentro del valor de la compra. La idea es que este proyecto se pueda expandir para más ciudades y poder ofertar más disponibilidad de domicilio.